Hola Kinder, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Vamos a empezar nuestra lección de fonética. Prendemos nuestros oídos y súbele al volumen. Escucha este sonido. Ahora escucha la palabra foca. Foca comienza con el sonido. Muy bien, como si se me escapara aire por entre los dientes. Muy bien, foca comienza con. Yo voy a decir la palabra, la repites y me dices el primer sonido. Famoso, famoso. Famoso, feo, feo. Fuera, fuera. Fideo, fideo. Muy bien. ¿Conoces alguna otra palabra con el sonido? Yo sí. Fresa, fresa. Muy bien. Estamos escuchando el primer sonido de la palabra. Eso es lo que hacen los buenos lectores. Ok, ahora vamos a formar sílabas con el sonido f y las vocales. Ok, dime el sonido. Ahora vamos a empezar. Ahora dime el sonido. ¿Cómo suena? Vamos a juntar el sonido de la F con el sonido de todas las vocales. Empezamos. F A FA E FE I FI O FO U U FU Muy bien. Ahora vamos a leer todas las sílabas. Vamos a empezar con la primer sílaba. FA FE FI FU FU Ok. Pon tus oídos a escuchar las siguientes palabras y me dices, quiero que me digas con cuál sílaba comienzan. Ok. Vamos a ver con cuál sílaba comienzan las palabras. FALDA Escucha las palabras. FALDA FA FALDA Escucha. FELINO FELINO FE FELINO Muy bien. Escucha la palabra. Escucha esta palabra que tiene la sílaba FI. SOFIA No empieza con FI, empieza con SO y después FI. SO. FI A. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. Y en medio está la sílaba FI. Muy bien. Vamos a ver otra palabra. que empieza o tiene el sonido FO. O. Escucha a ver si está al principio, al final o en medio. PITUFO, 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 PITUFO. FUERZA. FUERZA. FUER-ZA. FUER-ZA. ¿Cuántas sílabas? Dos sílabas. ¿Está al principio o está al final? La sílaba FU. FUER-ZA. FUER-ZA. Está al principio, FU, FUER-ZA. FUER-ZA. Muy bien. Muy buena práctica. Ahora vamos a empezar a formar palabras con letras y con sílabas. Vamos a ver las palabras, perdón, vamos a ver las sílabas. Vamos a repasar las sílabas y las letras. A, E, I, O, U. FA-FE-FI-FO-FU. MA-ME-MI-MO-MU. TA-TE-TI-TO-TU. Ahora escucha la palabra y formamos después la palabra aquí con las sílabas y las letras. Repite conmigo, mofeta, mofeta, mofeta. MO-FE-TA. Vamos a poner la primer sílaba. MO-FE-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA. Mo-FE-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA Fui. Esta palabra empieza con fu. Fuu. Y la letra i. Fui. Es una sola sílaba, pero tiene tres letras. Fui. Decimos una vez más. Fui. Muy bien. Bien. Vamos a poner las sílabas en su lugar para formar la siguiente palabra. Tufo. Tufo. Tu-fo. Muy bien. Tiene dos sílabas esa palabra. La primera sílaba es tu. Tu-fo. Tu-fo. Ahora las leemos juntas. Tu-fo. Tu-fo. Uy, me dio el tu-fo. Huele algo mal. Muy bien. Vamos a regresar nuestras sílabas en su lugar. Y así es como juntando sílabas podemos formar palabras. Ahora lee conmigo las palabras frecuentes. Fui. 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 Fue. Fuimos. Fuimos. Ahora vamos a hacer una oración. Digo la oración. Repites la oración. Y contamos cuántas palabras hay en la oración. Yo fui a la playa. Yo fui a la playa. Contemos juntos. Yo fui a la playa. ¿Cuántas palabras hay en la oración? Cinco palabras. Jorge fue al campo. Jorge fue al campo. Vamos a contar las palabras. Jorge fue al campo. ¿Cuántas palabras hay en esa oración? Cuatro palabras. Nosotros fuimos a la ciudad. Nosotros fuimos a la ciudad. Cuenta conmigo a ver cuántas palabras tiene la oración. Nosotros fuimos, ay, fuimos al, a, la, ciudad. ¿Cuántas palabras? Cinco palabras tiene la oración. Muy bien. Esto es la práctica de las palabras. Ya hemos practicado las palabras frecuentes. Ya hemos formado palabras usando las sílabas. Y hemos reconocido el sonido inicial de las palabras. Y también hemos reconocido las sílabas en las palabras. ¿Cuáles son las sílabas que practicamos esta semana? Practicamos las sílabas. Fa, fe, fi, fo, fu. Y todo esto que hemos practicado nos ayuda a ser muy buenos lectores. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!